Se llama Irache y ha sido el primer bebé de 2023. Ha nacido justo con las campanadas a las 12 en punto de la noche en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Ha pesado 3,7 kilos y tanto ella como la madre se encuentran bien. No es el único bebé que tenía prisa por dar la bienvenida a 2023. En esta primera noche del año ha habido muchos otros que, como ella también, han venido al mundo. Sonaban las campanadas cuando en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid la pequeña Irache se asomaba al mundo. A las 12 y justamente 32 segundos, 32, 36, ahí estuvimos. El primer bebé de 2023 tenía prisa por dar la bienvenida al nuevo año. Lo dijimos de broma, como en plan de, ah, a lo mejor es la primera, tal, pero nunca pensamos que de verdad nos podía pasar. 3,7 kilos de pura felicidad. Las uvas ya no las tomaremos, no pasa nada, tenemos el mejor regalo. Casi a la vez, a las 12 y un minuto, nacían Diego en el Hospital La Fe de Valencia y Arón en el Hospital Materno Infantil de Málaga. Él echaba por el 25 de diciembre y se atrasaba para ser primero. Un poquito más tarde, Romeo en Castellón a las 12 y cuarto, Amelia en Fuerteventura casi a las 12 y media, Mánex en San Sebastián a la una menos 20 y Aitana en Santiago a la una de la madrugada. A todos ellos y a los que están de camino, bienvenidos al mundo. Bienvenidos a 2023.